Muy bien, también en las categorías menores del atletismo se aproxima un campeonato suramericano infantil. Antes se realizó el nacional y Valle se impuso sobre la delegación antioqueña. En el deporte base se da un gran proceso deportivo donde antioqueños y valleros imponen una lucha deportiva que beneficia al país. Antioquia obtuvo el segundo lugar en el certamen nacional infantil que hubo este fin de semana en la ciudad de Armenia. En algunas pruebas hubo ausencia de deportistas nuestros que llevaron al departamento a ubicarse por debajo del valle. Una de las razones fue que varios de los niños que venían de Urabá no vinieron porque los papás no le dieron la autorización, otros de acá de Medellín tampoco pudieron asistir por la misma causa. Entonces eso permitió que de pronto no ganáramos el evento, pero sí participamos y participamos muy bien. Y después de obtener el segundo lugar, ahora los deportistas de la categoría máxima se preparan para el suramericano que habrá durante el fin de semana en el estadio Alfonso Galvis Duque. Y sí, esperamos aproximadamente unos 350 deportistas de 10 países más o menos que hasta ahora han confirmado muy buena la asistencia. Esperamos que este sea un espectáculo que pueda ser del disfrute de todos los antioqueños y del pueblo colombiano. En el certamen nacional infantil, cuatro antioqueños batieron récords y para el suramericano se espera que los colombianos también sobresalgan por la superación de las marcas.